Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de los alimentos recomendados para reducir el colesterol. Lo primero que debemos hacer es hacer una dieta equilibrada y sin grasas saturadas. Dentro de esa alimentación vamos a incluir dos o tres veces al día nueces, dos o tres veces a la semana pescado azul, tales como sardina, moquerón, larenque, trucha. También vamos a incluir aceite de oliva virgen a diario y también es recomendable incluir a diario frutas y hortalizas y alimentos con alto contenido en fibra como puede ser la avena, pan de fibra y para finalizar decir que es recomendable hacer ejercicio físico a diario. Simplemente con caminar de 30 a 35 minutos al día tenemos suficiente.